Y el Ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión hizo un recorrido por la carretera a Gurabo en Santiago con miras a iniciar los trabajos de ampliación precisamente de esa infraestructura. Así es, y nuestra compañera Deyanira López está con nosotros para ampliarnos adelante. Deyanira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Así es, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones hizo un recorrido desde la carretera turística hasta la Gregorio Luperón con Estrella Sadalá, una vía que será ampliada a cuatro carriles, como lo anunciara el presidente Luis Abinader durante su visita el fin de semana. El proyecto ha generado múltiples expectativas, pues vendría a representar una solución al tema de la congestión y taponamiento en el tránsito y por ende será de mayor beneficio para el desarrollo de la zona. Este ha tenido un gran crecimiento urbano aquí dentro de la ciudad de Santiago y se demanda ya la ampliación para no solamente regular el tráfico a diario que se da, sino para proporcionar que el desarrollo que haya en toda la zona tenga la necesaria accesibilidad en esta vía que es la principal y no se afecte el desarrollo de la misma como ha ocurrido en otras partes. Pero nos vamos con una visión bastante acabada a los fines de traducir esto ya en planos y diseños que permitan una pronta intervención en la vía. Estaremos ya en poco tiempo, esperamos, anunciando el inicio de estos trabajos. La intervención sería con un diseño de unos 3.3 por carril de ancho, estamos hablando de cuatro carriles, con paseo, con aceres y contener en las áreas donde lo llevan. Tendríamos también un área de 1.5 en algunos puntos, de dos. Esta es una obra que va a aportar mucho al desarrollo de Santiago, sobre todo Gurabo, que es una zona pujante. Vamos a eliminar ese tapón constante, que un agente de Gurabo aquí, señores, toma horas. En total son cinco kilómetros los que se ampliarán en la carretera Gurabo. Asimismo, el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión se refirió a que en los próximos días se estará inaugurando la turística, pues está en la parte final de su intervención una obra de suma importancia que conecta a Santiago con Puerto Plata. Cambiamos de tema y la Policía Nacional informó que un presunto delincuente cayó abatido, esto al enfrentarse con una patrulla policial que le daba seguimiento. Este era buscado por la muerte de otro hombre por viejas rencillas personales. El hecho tuvo lugar en un sector de la parte sur de Santiago. Hubo momentos en que el hoyo oxiso transitaba a bordo de una motocicleta, cuando agentes de la acción rápida mandaron a detenerlo, y este no se detuvo, sacando un arma de fuego tipo pistola marca Broning, serie número 30-32-23, que portaba sin ningún documento, emprendiéndola a tiro contra los mismos, repeliendo a estos, la patrulla policial, dicha agresión, resultando con heridas de bala, que posteriormente le produjeron la muerte. El oxiso respondía al nombre de David José Marte Rodríguez, alias el menor de 28 años. Su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Y ahora vamos a Puerto Plata, donde un médico falleció alegadamente de COVID-19. Este prestaba servicio en el Hospital Municipal de Villa Isabela. Este respondía al nombre de José Yunel Peña Beliar. Supuestamente se negaba a inocularse con la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo a las versiones, el galeno fenecido contaba con una hoja de servicio encomiable y se había ganado el cariño de los ciudadanos, ya que tenía varios años como médico en esa localidad. Y regresamos a Santiago. Y es que en las instalaciones de la defensa civil de esta ciudad se lleva a cabo un operativo de pruebas PCR y de antígenos para detectar el COVID-19. La información fue ofrecida por el doctor Luis Miguel Torres, médico encargado prehospitalario de la defensa civil. Realizando las pruebas de antígenos, las cuales tienen una duración de entrega de una a dos horas, se le envía vía WhatsApp para así poder agilizar el proceso a todos los ciudadanos que requieren de este servicio. También se están realizando las pruebas PCR, la cual tienen una duración de entrega entre tres a cinco días. También se le envían por WhatsApp. Todo esto para facilitar que la persona no tenga que aglomerarse en este espacio y así poder evitar el contagio de aquellas personas que salen positivas con las que están negativas. Allí funciona además un puesto de vacunación contra el COVID y aplican AstraZeneca, Pfizer, Sinovac para la primera, segunda y tercera dosis. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Buenas tardes, compañeros. Peña Negra, muchísimas gracias por estas informaciones. Muy buenas tardes.